Al terminar aquella fiesta te quise hablar mas tu no estabas Felicienta se marchó sin darme tiempo ni ocasión para hablarle de mi amor Si nuestro amor se hiciera cuento sin realidad las ilusiones Seguiría siendo siempre desde que te conocí felicienta para mi No importará el vestido para estar bonita ni que no tengas los zapatos de cristal Me bastará con el calor de tus sonrisas y con saber que para siempre me querrás En un reloj darán las doce y llegará la medianoche Las estrellas seguirán con su brillante resplandor alumbrando nuestro amor No importará el vestido para estar bonita ni que no tengas los zapatos de cristal Me bastará con el calor de tus sonrisas y con saber que para siempre me querrás Si nuestro amor se hiciera cuento sin realidad las ilusiones Seguiría siendo siempre desde que te conocí felicienta para mi Cenicienta 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 para mi